Nos encontramos en la estación de Médanos y bueno y nos vamos a hacer una recorrida desde Médanos para allá que queda la estación San Martín, pero lo más loco es que vamos a hacerla en una zorra. Hoy estamos yendo al sur de Entre Ríos, al departamento de las Islas de Vicuy, a la zona de Médanos, una estación de tren abandonada y vamos a hacer un viaje en zorra por las vías del tren, el gran capitán. Ya estamos muy cerca, ya llegamos a Ceibas y ahí doblamos y llegamos a Médanos. No, no, ya nos pasamos, nos pasamos, para acá, acá está la entrada de Médanos, acá está Médanos, acá, 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 acá. Nos pasamos, nos pasamos y tenemos que volver. Ahí, nos estamos cuidados, nos filmamos muriendo. Vamos buscando dónde estamos. Acá hay una estación de Médanos. Sí, la estación de Médanos, sí. Pero ahora vamos a descubrir dónde estamos. Allá hay alguien, no me puedo preguntar. Aquí está la estación de Médanos, ¿eh? ¿Qué es el de la zorra? Buena, buena. Una pregunta, para el de la zorra. ¿El de la zorra? Sí, sí. Para ir a pescar. ¿Me tenés el lugar para llevarme? Sí, suba, suba, suba. Bueno, gracias. ¿Cómo es su nombre? Felipe. Mucho gusto, Felipe. Diego. ¿Por el gran capitán no pasa más? No, no, no. Hace muchos años que no pasa. Ahora están llevando piedras porque están reciendo la vía, no sé, barro de corriente, por ahí están. ¿Y usted lo embromó el no tener...? Sí, un poco sí, porque viste que antes el gran capitán era el pasajero y era más económico para viajar y todo. ¿Ustedes viajaban con el tren? Claro, sí, sí. ¿No es que era un tren que pasaba y no paraba? No, no, no. Paraba acá y siempre había gente que viajaba. Mucha gente que viajaba en el tren. Ahora se complica más porque acá para tomar un colectivo para ir a Buenos Aires tenés que ir a Guadalupe. Ah, claro, me descubro. Sí, esto es un tema. Todo sorpresa. Y si vos no tenés un vehículo tenés que pagar un remy hasta allá, salen 600 mangos y... ¡Uff! Después del colectivo y todo eso. O sea que el tren es como que lo dejaron parado. ¿Sí? Quedamos varados acá sin eso, ¿viene? Escuchame, pará ahí en la esquina. Sí. Que yo ahora lo llamo al muchacho para que los atiende. Ahí está. Por ahí capaz en un viaje largo te lo hace y... Dale. Muchas gracias. Dale, dale. Listo. Muchas gracias. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Vamos! 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 Vale la pena, ¿no? Vale la pena. ¡Vamos! Alguien está en zorra. Vamos con... Vamos con un genio, ¿no? Vale la pena. Ahí se le nota ahí. Ahí va el chiricote. Ahí va el chiricote, ¿no? Ahí va el chiricote, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es que ha pelado, Ale? Yo pensé que te lo había hecho. Yo lo hice, yo lo hice. ¡Empigativo! ¡Gracias! Ah, mirá que hay mucha acá, eh. Ahí estamos, peluando en el sol, peluando en el río. Ahí estamos, peluando en el sol, peluando en el río. Está hermoso, está. Qué lindo. Ahí lo que se ve allá es San Martín. Hasta acá llegábamos. Queríamos llegar a este lugar. Bueno, y hemos llegado a San Martín. El Libertador San Martín, ¿no? Sí, Libertador San Martín. Ah, bueno, sí. ¿Quién vivirá acá? Ahí están los cargueros. Ahí están las bicis. Ahí están las bicis. Vamos a alquilar la bicis. Vamos a alquilar la bicis. Libertador San Martín. Última parada. Hoy está! Acá bajamos un poquitito. Porque queríamos ver... Ahí decidimos los medios de la cara. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos preparados! Gracias.